Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. La entrevista de Voces en Contacto Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Aeroportuaria de El Salvador. A David Mengíbar, miembro de este sindicato. Y también a Joselito Acosta, en representación de Festrapes y la CSTS. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este programa de las radios comunitarias. Ismael, bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos a ARPA. Y saludamos a la radio audiencia de este programa para informar también de lo que es un asocio público privado que se pretende implementar en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Como clase de trabajadora organizada, pues estamos defendiendo los intereses de la población con nuestra oposición a que este aeropuerto se vea ocupado por las mezquinas intenciones de privatizar la terminal de carga. Muy bien. Damos la bienvenida también a David. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Audiencia. Primeramente, pues, muchísimas gracias por la invitación. Y estamos a la orden, pues, en cualquier inquietud y tocar el tema que es muy importante para todos. Buenas tardes a Joselito. Bueno, buenas tardes. En nombre de la Federación de los Trabajadores de los Servicios Públicos, FESTRASPEZ, miembro de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador. Bien. Ustedes han dicho hay una amenaza de implementación de un asocio público privado en el aeropuerto de El Salvador, principalmente o específicamente en la terminal de carga. Están denunciando que esta se puede dar a un nuevo administración. Para entender un poco el tema, para quienes nos escuchan y nos ven, puedan comprender el tema, explíquenos un poco sobre cómo funciona actualmente la terminal. Bueno, la terminal está ahorita, por el momento, bajo la administración del aeropuerto internacional de El Salvador, quien a su vez es una empresa de la CEPA, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Esta terminal presta los servicios de importación, exportación, manejo de carga, etcétera, a muchos usuarios que a diario, pues, reciben estos servicios. Y por lo tanto, pues, creemos de que el manejo que se le ha venido dando en los últimos años ha sido muy bueno, porque es una terminal que produce, es una terminal que ha tenido rentabilidad al alza durante los últimos seis años. Los números van creciendo cada año, el cierre del año fiscal, y posteriormente, pues, consideramos de que esto debe de continuar así, de que hay posibilidades de generar mejoras con fondos propios, con autonomía. Pero, sin embargo, pues, a partir del primero de junio, con esta nueva administración, se ha propuesto la idea de impulsar un asocio público privado, arrendando estos servicios que anteriormente he mencionado, a un posible ofertante o un nuevo operador privado. ¿Qué beneficios tiene para el país la forma actual de funcionamiento que usted decía está bajo la administración de CEPA? Inicialmente, pues, es un activo del Estado para la población, también de que los costos operativos y administrativos que genera son menores en la región. Hay muchas ventajas de que probablemente no se mencionan, y una de ellas es de que los importadores, pues, tienen el costo más bajo de la región y como un estímulo a los exportadores, estos no pagan. Inclusive, en convenios con otras carteras ministeriales, tienen precios preferenciales o inclusive también no pagan aranceles. Esto, pues, beneficia a la población porque hay un ahorro y en un hipotético caso, o mejor dicho, un posible caso de que un nuevo operador venga y administre, este tendría la potestad o facultad para incrementar dichos costos, los cuales, pues, se trasladarían al consumidor final. Hablemos un poco también sobre algunos antecedentes que ya hay. David, en 2001 ustedes han señalado en información que han divulgado que hubo ya una situación similar que se implementó una concesión. Háblenos sobre este antecedente, por favor, y por qué, digamos, esto, este recuerda la amenaza que representa para este activo del Estado una posible privatización. Bueno, sí, fíjese que yo ingresé a trabajar en la terminal de carga en el año 2006. Desde el 2006 que yo ingresé, fuimos subcontratados. Quiere decir que desde el 2001 para acá ya venía esa modalidad. Cuando yo ingresé en el 2006, ya entré con esa modalidad de subcontratación. Y realmente las consecuencias, el manejo de personal, los beneficios y manejo de carga realmente, pues, no fueron tan buenos como hoy lo es, como hoy lo maneja la institución, propiamente ya sepa. Cuando fuimos tercerizados, subcontratados, pues, sufrimos diferentes cuestiones que realmente afectaron mucho al personal. De hecho, se trabaja a la actualidad a la mitad del personal de lo que era antes. Y el manejo de carga, pues, ha venido aumentando, aumentando. El servicio ha sido mejor. El personal que está actualmente, pues, es un personal bastante capacitado, profesional, y que da totalmente la capacidad para dar el buen servicio que sepa, quiere dar. Entonces, creo que a la fecha, como se está y se puede mejorar aún, creo que la CEPA tiene toda la facultad, la capacidad económica para mejorar aún más, sin necesidad de poder dar esto a concesión o a privatizar. Realmente, CEPA tiene la capacidad para poder dar un mejor servicio que ellos quieren ofrecer, sin necesidad de privatizar o concesionar el servicio. El gobierno ha dicho que su intención es modernizar el aeropuerto, los servicios que se ofrecen. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, ese discurso que se ha manejado tanto en el país como internacionalmente en eventos que ha participado. Bueno. Tanto el presidente de la república como el presidente de CEPA. Bueno, fíjese que, de hecho, nosotros le hemos dado a conocer a ellos que nosotros no nos oponemos a la modernización del sistema operativo de cargo y en sí del aeropuerto. Nosotros no nos oponemos, sino que estamos de acuerdo a que se modernice, a que se ponga mejor el servicio, pero sin necesidad de una privatización o una concesión como ellos lo quieren manejar. Creo que el personal que está ahí está suficientemente capacitado para poder dar ese servicio que ellos quieren. Totalmente creo que nosotros, yo laboro ahí en la terminal de carga y yo veo, o sea, todo lo que uno hace, los compañeros, el personal, lo que da, lo que le exijan a uno, lo das aún más. Y creo que se necesita nada más de inversión, de inversión y de creer realmente a la capacidad del personal, de la institución realmente, porque hay capacidad, hay fortaleza. Sí, Ismael. Sí, adicional a lo que dice el compañero David, pues creemos de que a la institución o a las actuales autoridades de la institución les falta también tener una visión más amplia del panorama, porque si bien es cierto el discurso de modernización, de ampliación, de mejora del servicio es bien aceptado por la organización, también hay otra parte que falta y es de que de aquí a cinco años, a diez años, a veinte años, qué tipo de aeropuerto o qué tipo de institución queremos tener para la población, que el aeropuerto se debe a la población, la terminal de carga se debe a la población y hoy por hoy pues el plan es concesionarlo, entonces al fragmentar el aeropuerto se está retrocediendo a esos tiempos que usted mencionó en el 2001, donde prevaleció la precarización, el estancamiento, los nuevos operadores en aquel, en aquel entonces los operadores, pues podían facilitarse o ver el oportunismo a través de argucias y fomentar la ilusión y la evasión, pues un claro ejemplo pues era la administración que se tuvo del parqueo, durante muchos años ese parqueo estuvo abandonado y los administradores de ese parqueo pues no reflejaban las ganancias ni hacían inversión en infraestructura con las ganancias que recibían, esto fue descubierto, también con incidencia del sindicato se retomó el parqueo, se mejoraron las condiciones de los trabajadores, se mejoraron las condiciones del parqueo, se estableció un plan y un proyecto para modernizar el parqueo y cualquier visitante puede notar la diferencia de hace 10 años como era el parqueo al tipo de parqueo que tenemos ahora, entonces esa visión de cómo se tiene el parqueo ahora fue hace como unos 5 años que se tomó, entonces si esto lo reflejamos en el plan de concesión y privatización a través de un asocio público privado, el arrendamiento de la administración y las operaciones de la terminal de carga, pues podríamos repetir esa historia, más sin embargo si la visión es de heredarle al aeropuerto y al país, a la población, una terminal de carga eficiente, con servicios mejorados, con una infraestructura mejorada, con un personal capacitado y que se capacita constantemente en el traslado de carga, el manejo de la carga, pues vamos a tener un buen aeropuerto, pero es necesario que esto se desarrolle mediante un plan de autoinversión y esto pues pasa por la plusvalía que viene acumulando la terminal de carga con sus cierres de rentabilidad al alza, de ahí se puede sostener el aeropuerto, de ahí se sostiene la misma terminal de carga, de ahí se aporta al gobierno para que pueda cubrir otros gastos dentro de otras carteras ministeriales y tener convenios con otras carteras ministeriales, algo a lo que vemos reflejado hoy por hoy como una amenaza de que eso puede cortarse y en derivada consecuencia afectar a la población. Como un resultado de todo esto. Amigos y amigas, estamos conversando con Ismael Cruz, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Aeroportuaria del Salvador, David Menjíbar, quien es miembro de este sindicato y también con Joselito Acosta de Festraspes y la CSTS. ¿Cómo ve el gremio y las sindicalistas, Joselito, toda esta situación que se está dando? Porque uno de los argumentos que se ha planteado, no solamente en este caso, sino también en otros casos, es que los sindicatos no están a favor de modernizaciones, no están a favor de cambios en las instituciones. ¿Cómo se ve esto desde el trabajo que hacen de Festraspes y la CSTS? Hay que estar claro que los servidores públicos nos debemos al pueblo, que es el usuario, y el servicio como tal, estamos claros que se debe dar de la mejor manera, eficiente en los tiempos oportunos, en las condiciones de infraestructura adecuada, pero el tema de los asocios públicos privados, tal como lo explica Ismael y acá el compañero, hay que retraernos desde los orígenes de la reorganización del Estado, pero desde el punto de vista neoliberal, que desde los años 80 empezó la ola de privatización, por lo menos en Centroamérica, ya antes había sido en Sudamérica, y los resultados han sido donde las privatizaciones, lo que han traído es que unos pocos se aprovechan de dichos procesos, pero las pérdidas se socializan, ¿verdad? Entonces se ha querido privatizar la salud, se logró detener, pero antes se privatizaron las pensiones, se privatizó la banca, y otra serie de, bueno, telecomunicaciones, el sector eléctrico, y siempre los trabajadores y trabajadoras el temor que tenemos es que, con el supuesto de modernizar, aún de estar a la vanguardia del servicio, se toma como base el asocio público-privado, que podría pegar en ciertos casos en lugares donde no hay cero inversión y hay que levantar desde las raíces, pero aquí hay una plataforma, cualquiera que va en este momento al aeropuerto, hay una infraestructura que ha costado por muchos años a este pueblo ir mejorando con los distintos gobiernos, y no puede ser que se facilite un área como es la área de carga, para que alguien venga, ponga unos pesos, pero en el tiempo la inversión la saca rápido y después empieza a generar riqueza, pero privada. Yo creo que los compañeros han sido bien claros y concretos que el aeropuerto no está ni en quiebra ni está con problemas financieros y que bien podría hacerse un andamiaje de arquitectura financiera para enfrentar eso, pero no con asocio público-privado, sino con los mismos trabajadores que ya manejan el cómo se hacen las cosas y con sentido de pertenencia, con alguna inversión que hay que buscarla o hacer ahí algún planteamiento administrativo al interior, porque en el tiempo le va a generar el retorno respectivo de la inversión que se haga. Entonces, en ese sentido, nosotros como federación estamos claros que CITEI tiene un planteamiento técnico y a la vez un sentido de pertenencia por la infraestructura que es propiedad del Estado y por ende con la lógica del servicio al pueblo. Quizás, en síntesis, el temor es que pase lo mismo como se ha dado con las pensiones, que con el supuesto de modernizar, del tema previsional y favorecer a los trabajadores esto y lo otro, al final pues ha sido todo un caso patético de una historia de renglones torcidos y así otro tipo de situaciones donde se ha demostrado que al final las privatizaciones o hoy asocio público-privado, que es una mutación un tanto más diplomática, sean procedimientos que en verdad no generan plusvalía de interés social, pero sí de interés privado. ¿Y qué tanto se tomó en cuenta la opinión del sindicato a la hora de tomar este tipo de decisiones de parte de CEPA? ¿Se les ha consultado? ¿No se les ha consultado? Sí, la administración ha hecho sus anuncios sobre este proyecto a la organización. Nosotros pues, en ánimo de fomentar el diálogo constante y el buen entendimiento, hemos recibido esas apreciaciones y valoraciones de parte de la administración y sus representantes, sus autoridades. Más sin embargo, hemos hecho nuestras propuestas, hemos trasladado lo que he mencionado anteriormente sobre la visión que se debe de tomar. El aeropuerto tiene 40 años y nosotros como trabajadores tenemos 25 años. El aeropuerto es lo que es un ente cohesionado y unificado gracias a los trabajadores. Y gracias a los trabajadores el aeropuerto ha crecido. Cada año se está aumentando el flujo de visitantes, pasajeros que van, vienen o van en tránsito y eso pues demuestra de que la rentabilidad que genera es producto de la unidad también que ha prevalecido entre la clase trabajadora organizada. CITIA-IES está a favor del crecimiento, de la modernización, de los diferentes proyectos que nos pueden llevar a mejoras continuas mediante los procesos que se están desarrollando en infraestructura y de interés, como lo mencionaba José Lito, de interés social para la población. Pero sí vamos a señalar y nos oponemos con franqueza a que sea a través de medios que le aparten a la población la posibilidad de generar un ingreso constante porque el gobierno y la institución poco a poco cuando van concesionando un área del aeropuerto van descapitalizando la misma empresa aun cuando ellos digan que se está recibiendo un fondo económico en concepto de arrendamiento o de alquiler o de administración de los servicios pero el fondo que se recibe, el importe económico que se recibe será inferior a lo que puede generar con propiedad y autonomía la misma terminal y otras áreas del aeropuerto y poco a poco separando los sectores dentro del aeropuerto esto va a quedar desmembrado en una visión a futuro y es a esa visión la que no compartimos aun cuando digan que esto puede ser generador de desarrollo pero es mentira. La historia nos ha demostrado que ninguna privatización ha sido de beneficio para las grandes mayorías de este país. ¿Y cuál es el mensaje que le envían a la población que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento? Porque el tema ha pasado o está de muy bajo perfil digamos se conoce que se ha dicho este tema de la modernización y esa apuesta del gobierno pero no que se va a hacer con esta modalidad o los costos que esto podría tener. Sí, efectivamente. Nosotros invitamos y exhortamos a la población a que se informe apropiadamente a que no se deje engañar con otro tipo de discursos y que definitivamente conozcan la realidad a través de nuestras valoraciones indaguen, investiguen sobre los procesos de asocio público privado la ley de asocio público privado las recientes reformas que le han hecho al articulado de la ley cómo ha funcionado el aeropuerto cuando ha sido coadministrado por entes privados que se han enriquecido a costa de los trabajadores también a costa del bolsillo de la población y que la misma población no ha recibido los beneficios que en un primer momento hicieron mención a que también se informe con medios alternativos que trasladan diferentes aristas de la verdad y que son mucho más verídicas que las que se exponen en los medios tradicionales. Quisiera ir finalizando este espacio de entrevista pero aprovechando que también está Joselito a hablar un poco sobre las valoraciones que hay de denuncias por despidos en diferentes instituciones cómo lo están viendo qué acompañamiento están dando ustedes a estos casos. Sí, bueno, es normal que en un cambio de gobierno se den algún tipo de esas situaciones pero El Salvador siendo un país con problemas sociales no debería de tener la lógica que cada gobierno lleva a su gente y quita la anterior y si es posible pone más. Hasta hoy en las redes sociales porque los medios de comunicación oficial o los que más conocemos no precisan, ¿verdad? Ha habido una serie de despidos. La posición lógicamente de nuestra federación y confederación es que primero debería de valorarse la necesidad de crear más empleo y no despido. La lógica también es que si va a haber un proceso de desvinculación se sigue el debido proceso respetando el derecho de audiencia y valorando técnicamente cada plaza si en verdad es una necesidad mantenerla o de pronto podría ser trasladada otra vez a donde está deficiente y dejar a un lado el tema político porque eso es lo que nos afecta mucho, ¿verdad? El tema del rostro o la imagen esta del muchacho Oscar Martínez con su hija y que con el bracito de ella en el hombro de él ¿verdad? Por querer buscar algún ingreso y el con qué para la familia quedaron allá en ese río pues eso nos debe de llamar la atención al gobierno actual, a los que vengan a los que toman decisiones en empresa privada de que este país no va a salir adelante si se sigue con la lógica de ver el tema del empleo de manera mercantilista o política por lo tanto nosotros el llamado que hacemos a las autoridades a ciencia cierta se hablan de 1500 unos dicen 2500 nosotros estamos haciendo nuestras propias indagaciones hoy nos reunimos con varios sindicatos afiliados a nuestra federación y hay una situación en donde si hay cierto nivel de despido en algunos lugares en otra situación no están pegando los números con lo que está saliendo para ser sinceros en las redes sociales o puede ser que hay un temor que nadie quiere decir nada porque pareciera que hoy si dices algo y contradices o vas a desmentir algo el peligro es que tengas colaterales y que no te contraten a futuro ni en la empresa privada ni en el gobierno está además decir que debemos de ser solidarios entre trabajadores y trabajadoras entre sindicatos federaciones y confederaciones y por ahí va a depender de como viene este año en donde el gobierno si va a plasmar la amenaza de los despidos o se está haciendo un juego político del mismo pero estamos en contra de cualquier situación que signifique dejar sin el sustento a la familia de trabajadores y trabajadoras en general ya hay varios despidos como el que más se conoce de casa presidencial que han seguido el proceso de denuncia en la instancia respectiva para que se respete el debido proceso muy bien quiero agradecerles a los tres tanto a Ismael a David como a José Lito por habernos acompañado en esta entrevista y vamos a estar también al pendiente de lo que ocurra en este tema muchísimas gracias gracias a Arpas muchas gracias a ustedes amigos y amigas también gracias por habernos acompañado en la entrevista de este miércoles que pase una feliz noche Voces en Contacto presentó La Entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto La Entrevista La Entrevista La Entrevista